¡Hey amigos! ¿Cómo están? Kishtar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a otro video más de Avermedia, Avermedia o Avermedia como lo quieran llamar. Gracias por estar acá y este video no va a ser tan profesional como trato de tenerlos acostumbrados cuando son reviews y unboxing pero quise hacer algo así más o menos para poder conversar un poco y poder contarles cosas y mientras que les voy explicando esta nueva tarjeta. Este video no es un unboxing, es más que todo explicarles qué es lo que trae la caja de esta Live Gamer Portable. Acá está, es hermosa chicos, miren esto, miren los detalles. Ahí tenemos el logo, vamos a ver si la luz, maldita luz, ayúdame. Ahí está, tenemos todos los conectores. Ahora les voy a explicar básicamente cómo funciona porque en unos días viene el review donde ya van a ver todo bien bonito y ahí les voy a explicar algo genial. ¿Se acuerdan que en la anterior tarjeta, la Live Gamer HD, la que es interna, hicimos un evento que esta vez incluyó solamente a Perú y yo les dije que me comprometía que para el siguiente evento iba a incluir toda Latinoamérica y que a ver media también se comprometía eso y ya, está así. Así que no solamente nos mandó una que es la que estoy revisando ahorita, que como pueden ver está abierta, sino que nos mandó otra. Esta está totalmente sellada en caja. Ahí está, mire se refleja mi fondo de pantalla que me hizo un chico, que me mandó su imagen. Bueno, acá está, está totalmente en bolsa y esta va a ir a la casa de alguno de ustedes y no importa de qué parte de Latinoamérica seas, o sea, por favor, ahórrense los comentarios de soy de Argentina, ¿puedo participar? Sí, va a participar toda Latinoamérica. Si eres de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, etcétera, etcétera, puedes participar. Pero, también, tranquilos con los comentarios, espérense al review donde voy a explicar bien, así que ahórrenselo de, ¿cómo hago para participar? ¿qué tengo que hacer? Tranquilos, ya voy a explicar cómo tienen que hacer, no van a ganar nada poniéndose locos ahora porque el sorteo va a ser en unos días, pero ahí está. La Live Gamer Portable, o portátil, ¿no? Y voy a explicar un poco qué es lo que trae la caja, qué es lo que no trae, y contar les cómo funciona. Recuerdan que, me estaba olvidando, miren lo que tengo acá. Chachachán, 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 chachachán. Tengo otra Live Gamer HD, también sellada, está con polvo, en cajita, ahí está. También la vamos a sortear. ¿Has visto cómo se está portando de ver media? Dos tarjetas para regalar, que la vamos a mandar directamente a su casa, una portable y una para la PC. Así que, también a estas también pueden participar cualquiera de Latinoamérica. ¿Se acuerdan que yo les dije, chicos, no se preocupen, que a ver media se está portando bien, nos van a regalar cosas para todos, y acá están, no les voy a fallar con eso. Así que llegó el momento de explicar la tarjeta. Nuevamente se las enseño. Bueno, acá está. No pesa nada, créanme. No pesa absolutamente nada. Disculpenme, ahí está. Es súper portátil, digamos. ¿Qué diferencia hay entre esta y la otra? Lo bueno de esta, que valga la redundancia por decimocuarta vez, es portable. Si se van a la casa de sus amigos a jugar PlayStation o Xbox o en la PC y quieren grabar, se la pueden llevar, pueden grabar todo acá y no van a tener ningún problema, ¿no? A mí, yo viajé a Argentina el año pasado, o sea, fines del año, los últimos 15 del año pasado y los primeros 15 días de este año, y me hubiera encantado tener esto en esa época. ¿Cómo hubiera querido tener esto? Porque yo me fui para allá, tuve problemas en la casa de Flor para grabar, tuve problemas en la casa de Emi para grabar. Si hubiera tenido esto, hubiera grabado todo acá y ya está, problema resuelto. No hubiera tenido absolutamente ningún problema, pero no lo tenía. Ahora ya la tengo. Les explico básicamente cómo funciona. Recuerden que yo trato de usar este ejemplo. Cuando uno es, por ejemplo, piloto de autos, necesita buenos componentes en el auto, ¿no? Un buen motor, buenas llantas. Yo creo que la Live Gamer vendría a ser los aditivos, o sea, el aceite o el lubricante de los carros. Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes un buen aceite en tu motor, va a ir perfecto. Y siento que esto funciona igual. Cuando tú estás en tu computadora y estás grabando un gameplay, la computadora se pone chanchísima. Tiene que procesar el juego, tiene que procesar la grabación y que el video cambie de formato para poder grabarlo bien. Y si ustedes ya graban y son más o menos entendidos del tema, saben que tienen que al juego bajarle un poquito los gráficos para que no se trabe y eso, pues cuando tu auto tiene un buen aceite, el motor anda perfecto. Y esto es lo que hacen. La señal de tu computadora o de tu consola pasa primero por acá antes de ir al monitor. Y todo eso se encarga de grabarlo o de transmitir en vivo y no vas a tener absolutamente ningún problema. Acá, como pueden ver, tenemos los conectores de HDMI. Pasa por acá y se va el monitor. También podemos usar, perdón, el de acá. Ahorita les voy a explicar para qué los componentes que vienen. Y tengo acá el cable 3.5 que es para el audio. Recuerden también que el conector HDMI también graba audio. Así que si no lo quieren usar, pueden grabar el audio por HDMI. Tenemos al otro extremo un switch o una palanquita. Ya está. En la que pueden seleccionar si la quieren usar en la computadora, conectada a su computadora o portátil. Cuando es portátil, la grabación se graba acá. Vamos a ver si se ve. Ahí está. Esto es un micro SD, un chip SD, como el que se usa para las cámaras. Entonces, créanme que si tienen un chip de, qué sé yo, 32 GB o 16 GB, les va a servir muchísimo. Yo grabo videos en Full HD de más o menos entre 20 a media hora. Y el video me pesa no más de 3 GB. O sea, si tienen un chip de 32 GB, van a tener horas y horas y horas de grabación sin ningún problema. Bueno, así que un buen chip que incluya va a estar genial. Y eso me hace recordar, no lo voy a decir al 100% porque no es 100% seguro. Pero puede ser que para el ganador de esta tarjeta venga un regalo adicional que se va a complementar y les va a encantar. Eso no está seguro. Se está conversando. Pero el ganador va a tener doble regalo. Así que estén atentos. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos el conector USB, por si la queremos conectar a la PC. Y lo voy a hacer ahorita para que vean las luces, que están geniales. Acá está el cable USB. A ver. Prendete. Ahí está. ¿Se acuerdan que la Light Gamer en interna tenía un botón adicional? Pues este lo tiene acá. Este es el botón. Ya viene en la misma portavoz. Está genial. Y si cambiamos, se pone azul. A ver, espera. Ahí está. ¿Ven? Está. Dios. Te juro que cuando los periféricos y las cosas así de la PC tienen luces, me encanta. Es como los productos del mouse. O sea, y todo este iluminado es increíble. Ahí está. Bueno. Esto es la tarjeta. Le voy a explicar qué viene. Viene el cable USB. Como pueden ver, la tengo toda completamente abierta porque la he estado probando. La he estado testeando. Acá está. Este es el cable USB. Que le da energía a la portavoz. O para grabar directamente a la PC. Tenemos el cable para PlayStation 3. Acá está. Yo no tengo PlayStation 3. Pero la tendré pronto. Bueno, la 4 me voy a comprar. Pero para los entendidos ya entienden más o menos de qué es este cable. Y tiene este conector que va directamente acá. Esto es por si no quieren usar el HDMI. Usan este conector. ¿Ven? En este conector también tenemos este componente de audio y video. Que también... Ay, Dios. ¿Por qué me llaman ahorita el celular? Bueno, acá estoy de vuelta. Disculpenme. ¿Tuvieron que llamar al celular? Ya veo a la gente a ver. Mira, no. ¿Pero por qué te interrumpes el video? No, mentira. Pero bueno. Ya está. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, tenemos el cable este. Que les voy a decir el nombre exacto porque se me olvida. Cable adaptador de video. Componentes audio. Así dice. Este es. Es por si la parte de atrás de su monitor. Si estoy haciendo un monitor eso... Pantalla plana, grande en casa, LEDs. Y se van a la parte de atrás. Van a ver que tienen estos tipos de conector de audio y video. Así que esto les sirve para eso y para las consolas. También nos viene... ¿Qué más viene? Bueno, el cable USB. Viene esto. Que es el cable HDMI. Es chiquito. Y es genial. Yo quería uno así. Como les explico, esto va acá atrás. Y va al monitor. Y la señal de la computadora o las consolas van al otro. Entonces, ya esto se encarga de hacer todo por ustedes. Está genial el cable. De muy buena calidad, por cierto. Y conector dorado. Para que resista más. Y viene el cable 3.5 de audio. Que me acabo de acordar que lo tengo conectado atrás de la PC. Y no se los puedo enseñar. Pero es como este. Este no es. Este es de mi iPod Dock. Pero es así. Es más o menos... Es de color negro. Y tiene doble conector de 3.5 de audio. Es para los conectores de acá atrás. Para que puedan grabar su voz o el volumen del juego. O ambas. Así que funciona bastante bien. Tenemos la guía rápida. Acá está. Donde nos explica todo. Lo voy a hacer. Acá está. Como pueden ver. Acá hay varios idiomas y todo. O sea, por si hablan. A ver qué hay. Hay español. Inglés. ¿Qué es esto? Portugués. No hay chino. Si hablan chino. Van a comprarse una versión china. Pero ahí están. Todas las... Las formas de indicar. Como pueden ver. No es una guía tan grande. Se ve grande. Pero... Es porque son varios idiomas. Pero no es tan grande. Porque es muy fácil conectar esto. No requiere mucha ciencia. De verdad. Es muy sencillo. Y creo que cualquier persona. Abre la caja. Y ya puede empezar a grabar. Está muy fácil. Y también nos viene un pequeño folleto. Donde nos indica. La página donde bajamos los drivers. Donde está el manual completo. Por si quieren leer más cosas. Y... ¿Qué más? Esto es lo que a mí me gusta. Que también viene la otra Live Gamer. Son tres meses de versión premium. De XSplit. XSplit es un programa. Para poder grabar. Y hacer transmisiones en vivo. Que es especial para eso. Yo lo uso. Y lo recomiendo muchísimo. Y... Bueno. Es un programa de pago. Tienen que pagar... Hay diferentes tipos de precios. Pero pagan mensualidad. Pues Avermedia nos regala tres meses premium. Para poder usarlo. Sin ningún problema. Acá está el código. No lo voy a enseñar. Pero ahí viene. Así que... Eso está buenísimo. Se van a ahorrar buen dinero con esto. Por lo menos se ahorran unos... 45 dólares. Creo con esto. Está... Está genial. Y... Viene. Ahí está el... El loguito de bonus. En la que les voy a... Les vamos a arreglar. También viene. Y en la otra. En la Live Gamer. La grande. También viene tres meses gratis. Y... Nada. Yo supongo que... Esto sería todo por el video. Espero que hayan entendido. Más o menos cómo funciona. Recuerden que va a venir el review. En unos días. Donde la voy a explicar bien. Voy a explicar bien cada conector. Cómo sirve. Cómo se conecta. Cómo funciona. Y... En ese video voy a explicar el evento. Para que se la puedan ganar. Ah, viene una cajita. Oh, ya sé que me he olvidado. Mira lo que me estoy olvidando. Hmm... Viene un sobre. Una especie de protector. De... De... No sé qué material es. Pero... Huele a nuevo. Huele riquísimo. Y va acá la tarjetita. Entra exacto. Y se la pueden llevar a donde quieran. Y está totalmente protegida. Porque es como esponjosita. Ahí está. Ahí se puede ver el logo. A ver. Y... Ahí está. Así que acá se la pueden llevar. Y sin ningún problema. Está genial esto. Hmm... ¿Qué más? No, eso sí es todo. Acuérdense que en el video review. Les voy a explicar. Lo del evento. Para que puedan participar nuevamente. Entra todo Latinoamérica. Y... Ya saben. Si les gustó el video. Tienen abajo la caja de comentarios. Para que hagan su sugerencia. Sus preguntas. Y todo eso. Por favor. De nuevamente. Eviten los comentarios de. Soy de Chile. ¿Puedo participar? Sí. Pueden participar todos. Y tampoco me pregunten. ¿Cómo hacer para participar? Porque ya lo voy a explicar. Por favor. Ahorrense los comentarios. Que no los voy a responder. Si son esos. También. Eh... Nada. Si quieren hacer alguna pregunta. Sobre la tarjeta. Tienen en la caja. Abajo de comentarios. Alguna pregunta. Sobre el evento. Que... No haya explicado. Y necesiten saber. También lo pueden hacer. Voy a tratar de responder las posibles. ¿Qué más? Nada más. Si no están suscritos. Suscríbanse. Y denle un manito arriba. Que ayudan muchísimo. Para poder seguir trayéndoles premios. Como pueden ver. O sea. Que... 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 Que bien que haya una marca. Que... Que... Que apoya así a los youtubers. Y a los que quieren empezar en youtube. Como ustedes. O los que ya tienen tiempo en youtube. Y quieren mejorar su inversión. Y su arsenal. Recuerden que estas tarjetas. En realidad. Cualquier producto de este tipo. En Latinoamérica. Son caritos. Y... Y es un... Es un ahorro de dinero. Fuertísimo. Si se gana una de estas tarjetas. Así que... Recomiendo bastante participar. No se pierdan el evento. También vamos a hacer el sorteo en video. Todo grabado. Para que no haya ningún problema. Y... Que más. Nada más. Ya saben. Manito arriba. Y nos vemos en otro video. Yo soy Kishtar. Y... 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 Muchas veces digo y. Y nos vemos. Cuida... Cuídense. 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 Cuídense.